No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción, hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey, no arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Un vídeo espectacular, que bien se retrata a Pedro Sánchez. La corrupción que afecta a 11 ministerios de su gobierno. Un Pedro Sánchez que es el presidente de gobierno con menos apoyos populares y que está gobernando de esa forma. Y ojo, que está mantenido directamente con alfileres. Pero hoy, Zapatero, enviado por Puebla, ha ido directamente a negociar con Pustemont para mantener a este muñeco todavía en el poder. Ojo, que aquí, de lo que estamos hablando, es del crimen transnacional, que le interesa tener un pelele como este, que también está salpicado por la corrupción. En definitiva, amigos, estamos viviendo momentos muy críticos de la historia de España, mientras que algunos, que son los que tienen que dar la cara, se esconden y otros nos estamos dejando. En estos instantes, ya se sabe que Aldama tiene fotos con Pedro Sánchez. La clave de que Pedro Sánchez se haya imputado va a ser clara y evidente en su relación con Aldama. Estamos hablando de tráfico de influencias, de tráfico de influencias en Europa. Sánchez dice que no conoce a Aldama. Aldama no solo ha ido a Moncloa en varias ocasiones, ha estado de fiesta de cumpleaños con Sánchez y además tiene fotos con él. Si el juez es capaz de encontrar esas pruebas, que ya las tiene la UCO, de esa relación con Pedro Sánchez, atención que la conexión con el rescate de Europa se puede hablar perfectamente de un presunto delito de tráfico de influencias que le afecta a él. Y si le afecta a él, estamos hablando de una trama criminal donde él podría ser el número uno, como dice el juez, el juez de la Audiencia Nacional. Hoy, amigos, es un día grande para todo aquel demócrata. El de las becas Black ha dimitido. Y ha dimitido precisamente porque una señorita o varias señoritas le han acusado, le han denunciado por acoso sexual. Presunto acoso sexual, lógicamente tendrán que demostrarlo. Pero lo cierto, este aladiz del feminismo, este aladiz de las mujeres, este que parecía que tenía el carné para insultar a todo aquel que está en contra de las feminazis y llamarles machistas y machirulos, etcétera, al final, amigos, puede ser condenado precisamente por delitos contra las mujeres. Porque, como dicen, puede que sea un monstruo, presuntamente un monstruo sexual, que obligaba a las mujeres a hacer cosas que no querían o que las acosaba, según las primeras informaciones. Este es la beca Black, el siete mesino, sí, el señor Errejón. Hoy es un día grande para la democracia. Un problema menos para España. Un problema menos para la libertad, amigos. Este señor está fuera ya del tablero. Y ojo, que las denuncias en redes empiezan a aumentar. Estas denuncias, lógicamente, tendrán que ir al juzgado y tendrá que ser juzgado. Mientras tanto, existe la presunción de inocencia. Pero, ojo, el partido de los sacavioladores ya tiene sentido porque hicieron leyes para sacar a los violadores, amigos. Tiene todo sentido en el mundo. Porque los dirigentes, presuntamente, no estaban muy lejos de esas prácticas monstruosas contra las mujeres. Y ojo, que el Partido Socialista y Sánchez han iniciado una campaña para desviar la atención. La atención de su corrupción, de su pocilga, de la pocilga de la Moncloa. Dicen que el centro de la corrupción está en Madrid. Ellos se refieren a Ayuso. No, pero es verdad. El centro de la corrupción está en Madrid. Está en Ferraz y está en Moncloa. Y en los ministerios de Sánchez, que están en Madrid. Pero esto ya es de Aurora Boreal, amigos, cuando quieren utilizar, pues, que un señor se desgrabó con un hilo dental de Hacienda para tapar, pues, el tsunami de corrupción. El Himalaya de corrupción que tiene ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español. Con un secretario de organización, imputado. Con la mujer del presidente, imputada. Con el hermano del presidente, imputado. Con un presidente del gobierno, a punto de ser imputado. Que sale en los papeles de la OCU y en el auto del juez de la Audiencia Nacional. Con el señor Torres, a punto de ser imputado. Con Armengol, según los informes de la OCU, a Armengol le van a imputar hasta seis delitos. Con Marlaska, detrás también. ¿Y con quién más? Con la Marichu. Porque la Marichu es la que estuvo detrás de todos esos contratos. En definitiva, amigos, lo que es una vergüenza y un insulto y una obscenidad es que tomen a la gente por imbéciles. Y digan que el centro de la corrupción está en Ayuso. Cuando Ayuso, que yo sepa, no está en ninguna trama de corrupción ni acusado de nada. Mientras que el Partido Socialista tiene acusaciones e imputaciones por todos los lados. Vamos a escuchar a Ayuso, que hablaba a las claras, de que estamos en un estado policial. Ya que están utilizando las instituciones del Estado para atacar a un particular por el solo hecho de tener una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escúchenla. España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática. Y es una pena tener que recordarlo en una noche tan especial como esta. Las prácticas que han arrasado con la de aro policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior romperá dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo, a Begoña. Corrupción que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Televisión española, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez, hablando en el desayuno desde la Moncloa, emitido desde el país, seguramente gratis. La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomados hoy por activistas políticos. También, hubo un ciudadano particular, vetroceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaría política. Y es que, amigos, esta gente quiere tapar sus vergüenzas, desviar la atención, porque supuestamente el novio de Ayuso, pues no pagó lo que tenía que pagar Hacienda. Y van a comparar eso con los millones y millones de euros que han robado. Y van a comparar eso con la compra de oro a la narcodictadura de Venezuela, que tenían a Adelcy Rodríguez como banquera. Y van a comparar eso mientras nos moríamos en nuestras casas y nuestros familiares se estaban muriendo, nos tenían encerrados y encima nos estaban robando. Es que ya esto es el colmo. Es que esto es el colmo. O sea, quieren igualar la nada con su Himalaya de corrupción. Pero si es que nos han tomado por idiotas. Escuchen a Óscar López, amigos, a este manteco, manteco, donde los haya, pues repitiendo lo que le dicen sus amos. Escuchen. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es responder a todas las sospechas que le rodean. Yo creo que la señora Ayuso ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la corrupción y del fango. Yo creo que ella representa todo lo que hay que desterrar de la vida. Sinceramente, creo que debería haber menos fango y más explicación por parte de la señora Ayuso. ¿Qué hacemos, Óscar? ¿Te aplaudimos? Porque los payasos del circo de Don Pirolo ya es que son malos, ¿no? A reventar. ¿Te aplaudimos, Óscar? El centro de la corrupción del fango. ¿Es que no te da más tu cerebro de mosquito? Y es que ya, hombre, el centro de la corrupción del fango, cuando hay una trama criminal sin precedentes en la historia de España, liderada por el Partido Socialista Obrero Español, el partido más corrupto de la historia de Europa, para que vengas que el centro de la corrupción del fango. Tú sí que eres fango. Tú sí que eres algo indescriptible. Un pelotilla de tercera que ahora te tienes que arrastrar porque Begoña Gómez te echó. Y ahora tienes que ganar puntos, como sea. Si este hombre, ¿dónde trabajaría? ¿Dónde trabajaría este hombre si no fuera porque chupa del bote de todos los españoles, amigos? Pero, mientras tanto, atención, esto es muy importante porque ya el dao de Marlaska se interesó por el jefe de la UCO y le dijo que cómo iban las grabaciones, el pendrive de Coldo, etc. Hoy, en el Senado, el Partido Popular ha denunciado que la UCO está sufriendo graves presiones. Y vienen que tiene que dar explicaciones, señor Ayuso. De usted explicaciones. ¿Dónde están los millones robados a todos los españoles? De usted explicaciones. Oscar Puente o Oscar Nada. Escúchenlo. Bueno, pues muy brevemente acaba de terminar la comparecencia del ministro Marlaska. Y yo lo primero que quisiera lanzar es un mensaje de apoyo a la dificilísima tarea que está haciendo la Guardia Civil y, sobre todo, los funcionarios, los hombres y mujeres de la UCO, que están siendo sujetos o están siendo sometidos a presiones para evitar que se sepa la verdad. Y es que en el centro de toda esta trama de corrupción se encuentra el señor Sánchez. Pues efectivamente, amigos, la UCO está dando un ejemplo de enfrentarse al mal. Tiene que haber unas presiones ahí terribles. Terribles. Porque ya lo anunciamos, ya lo anunciamos en su momento, el pendrive, el pendrive que Coldo le quitó a Ábalos, ese pendrive, amigos, es demoledor, es demoledor. Se está hablando de que se tienen todas las conversaciones entre Sánchez y Ábalos desde el 2018 hasta ahora. Y, ojo, también van a sacar el teléfono, van a ver si es que este señor, no es que esté rodeado, es que tiene el agua, el agua ya la tiene aquí en la nariz, Sánchez. Y ahora sacan a Ayuso. No, no, mira, Sánchez, el centro de la corrupción no está en la Comunidad de Madrid. El centro de la corrupción seguramente, lo siguiente que dirán, que la culpa de la corrupción de que ellos roben, de que ellos nos mangoneen, de que nos hundan e impestos, lo tiene la culpa de Franco. Seguro. Estos no tienen vergüenza de inventarse cualquier cosa, porque la degeneración moral y ética de esta gente lo vimos ayer resumido con la señora Montero. Esto es el lumpen, el lumpen gobernándonos, pero para colmo de los colmos es el disfruto de Marlaska, que ahora dice que Delsi Rodríguez no pasó ninguna maletas. A ver, Marlaska, a ver, Marlaska, que ya no somos tontos ni idiotas, ya no te cree nadie. Oye, ya sabemos que tú sabías que venía una delincuente perseguida por el FBI, por la DEA, una de las delincuentes más peligrosas, y tú como responsable de interior tendrías que haberla detenido, tendrías que haberla detenido. Da explicaciones por qué no la detuviste. Vamos a escucharlo. Que lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento. Pues ahí lo tenemos, amigo, la actuación correcta. ¿Correcta de qué? O sea, entra una delincuente. Si esto es como el caso de Faisal, que por cierto lo llevaba el abogado de Begoña Gómez. O sea, usted dio órdenes a sus mandos, a sus agentes, para que no lo detuvieran. Y sus agentes ejecutaron una orden en contra de la ley que también están implicados. Pero ya está bien de que Delsi, primero dijo que Delsi no había bajado, salieron las fotos, las maletas. Hay antenotario, un señor, que habla de 40 maletas. Y es que Aldama habla también de las maletas cuando le cogen los mensajes. Y que estuvo ahí ocho horas sacando y metiendo maletas. Pero a estas alturas de la película, que ya está documentado, que salga este tipo que no metió maletas, hombre, ya está bien la broma. Porque esto, amigos, está pasando los límites permitidos por la decencia y por la moral. Pero como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el ejer mal. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Javier Venegas. A nuestra querida Arancha Cabello. A la que se le une también Luis María Pardo. Desde Canarias tendremos a María Montero. El abogado de moda junto a Luis María Pardo. También el señor Javier Pérez Roldán. Nuestro querido Araujo. Y desde Venezuela, desde Argentina, perdón, tendremos a Zabache. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid. También nos pueden seguir, amigos, en la TDT de Guadalajara. En Galicia. En Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, comprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que ya estamos en todas las cableras en Hispanoamérica por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. Y pueden mandar ustedes sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque ya adelantamos. Los dos pendrides que comprometen la seguridad nacional. Y que colocan a Sánchez posiblemente en el mayor delito de la historia de España. Si se demuestra con los informes de la UCO que Sánchez es el jefe de la trama. Estamos hablando del mayor delito de la historia de España perpetrado desde la presidencia del gobierno. Lo que está claro ya es que el juez ya le apunta con el dedo índice a Pedro Sánchez. El juez habla ya de sospechoso rescate de Airolopan. Y ojo, que los siguientes informes de la UCO van a ser demoledores. Y es más, la información que tienen ya de Aldama y Sánchez, la relación de compadres de Aldama y Sánchez, le deja a Sánchez prácticamente al borde de la imputación. Porque la instantánea, que ya se informó en su momento que existía, ya está en poder de los investigadores. La instantánea ya existe y ya la tiene la UCO. Y esa instantánea es una prueba clave para poder demostrar si Pedro Sánchez presuntamente cometió un delito de tráfico de influencias o no. Porque ayer le estábamos hablando de cómo Aldama le transmitía en directo, cómo le transmitía en directo al señor Hidalgo, el rescate. Están ahora los ministros reunidos con Sánchez, no te preocupes que todo está hecho. Hay que recordar, hay que recordar que esa imagen que se encontraba en el móvil de Aldama, no es que Aldama la vaya a utilizar para chantajear a Sánchez, no, no. Ya la tiene la Guardia Civil. Ya la tiene la Guardia Civil. Y es que Sánchez, lo que ha quedado claro, que autorizó y fue partícipe de las gestiones realizadas por Aldama en el conocido del SIDEI. Sí, 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 sí. Sánchez fue partícipe de las gestiones realizadas por Aldama en el conocido del SIDEI. Lo hemos visto en todos los mensajes que ha salido. Delsi, que venía aquí a España, venía aquí a España, no solo a pasar maletas, sino darle un toque de atención al pichón de la Mocloa para que bajara su atención al señor Guaidó. Y así fue, así se consiguió. No solo se consiguió meter las maletas, no solo entró una delincuente internacional en el espacio Senguer, sino que además, Aldama, que preparó una reunión con Sánchez, Delsi y Zapatero, que al final no se pudo celebrar, pero Delsi consiguió sus objetivos. Meter las maletas y que bajara la presión sobre Venezuela y que el presidente de gobierno no recibiera agua ido. En esas estamos, amigos, en colaboración activa con narcodictaduras. Pero es que además, Aldama ha ido varias veces a Moncloa. De hecho, se habla de que Aldama entraba en Moncloa como Pedro por su casa. De hecho, se habla de la reacción estrecha entre Aldama y Begoña Gómez. Acuérdense ese hecho a las dos de la mañana en el hotel en Zapetesburgo. Aldama Hidalgo, Begoña Gómez, sale los escoltas, sale Aldama y se queda Begoña Gómez y Hidalgo en la habitación. Ahí lo dejo. Y es que Sánchez y Aldama se conocieron por primera vez en el cumpleaños de Ábalos. Por cierto, que lo celebró un restaurante de Aldama en el vuelo, propiedad de Aldama. Y es que ya, amigos, en Moncloa saben que la UCO los van a destrozar. Lo van a destrozar. Por eso estamos viendo las últimas bocanadas. Están utilizando las instituciones del Estado, utilizando los medios de comunicación pagados a billete puro de sus impuestos para intentar desviar la atención con el caso del novio de Ayuso. No se dejen engañar. No se dejen de engañar. Si los informes de la UCO y las informaciones que nos lleguen se hacen realidad y llegan al juez, estaríamos hablando del mayor delito de la historia de España, cometido y perpetrado desde el propio gobierno de España. Por eso están implicados 11 ministerios. Nada más y nada menos. Es el momento definitivo, amigos, para quitarnos a este tipo de encima. Pero ojo, que el cárter de Puebla ha salido a su ayuda. Y Zapatero, Zapatero ha ido con Puigdemont a intentar que Puigdemont le dé 7 minutos más al pichón de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, es que hoy tenemos un programa que es para reventarlo, porque cada vez van saliendo más cosas. Y, encima, lo tenemos aderezado con el señor Errejón. Dicen, hablan del monstruo Errejón, que hoy es también noticia de día. Y, sobre todo, pues las investigaciones. Las investigaciones y las conversaciones entre Sánchez y Ábalos. Se tienen las conversaciones entre Sánchez y Ábalos desde el 2017. ¡Atención! Eso es pura dinamita informativa y es pura dinamita para tumbar al sátrapa de la Moncloa. Pero vamos a leerle la siguiente noticia, que la da el cierre digital, que habla de los correos de Coldo. Los correos del caso Coldo. Así actúa Ábalos y su clan para atacar al cierre digital. Nada más y nada menos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues esta noche por alusiones, ¿no? Tengo que entrar a contarlo. Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Esos famosos correos del caso Coldo que afecta directamente a tu medio. Y a ti, claro. Pues sí, realmente es una portada que Juan Luis Gale ha hecho el director de cierre digital y firma hoy él mismo, lógicamente, esta noticia a la cual ha accedido a parte de la investigación y parte de esa información que arroja el pendrive de Coldo, precisamente hablando de Coldo, pues forma parte de unas comunicaciones que efectivamente en febrero de 2021, y hemos publicado los correos electrónicos, esos pantallazos, están intercambiando información entre Coldo y el que era el director de emergencias del Ministerio de Fomento en ese momento, un policía, Rubén Eladio, y están hablando de provisión de fondos para procurador, abogados, para querellarse contra la cierre digital, nada más y nada menos. Estos correos también han sido interceptados, lógicamente, por la OCO de la Guardia Civil, han llegado a nuestro poder y, obviamente, teníamos que contar que esta persecución, por lo menos acreditada contra la cierre digital, viene ya fraguándose desde el principio del 2021. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro diario estaba haciendo ya publicaciones desde el 2018, ya venían hablando del supuesto clan Ábalos y estaban hablando de las parejas de Ábalos, en este caso de Carolina Perlés, que era la mujer de Ábalos en ese momento, están destapando, bueno, pues qué papel podía tener esta mujer también cerca de Ábalos, y también de Patricia Uri, la mujer de Colo. Y entonces, el propio abogado de Ábalos le dice en estas comunicaciones, es que el cierre digital solo está informando, no tenemos nada, ninguna munición, para realmente atacar a este medio. Sin embargo, ellos, Ábalos en este caso, continúa con las creías adelante, las perdieron estrepitosamente, porque además el cierre digital tiene una abogada buenísima, que lo va ganando todo, y efectivamente los juzgados tienen una razón, a cual es que le ha hecho el director al cierre digital, en este caso, diciendo que habíamos informado y que además eran temas relevantes socialmente hablando, y por tanto, pues Ábalos se estrelló contra el cierre digital en los juzgados. Esto, pero claro, al leer los correos, como eran las cosas, oye, mira, provisión de fondos, estamos contratando abogados, procuradores, esto ya está, pues la verdad que a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? María, quiero que me comenten la siguiente noticia, porque la información que está saliendo compromete cada día más a Sánchez. Dice que los USB en poder de la UCO contienen todos los WhatsApp que se cruzaron Ábalos y Sánchez desde el 2017, nada más y nada menos. María, esto puede ser dinamita pura, o sea, si se empieza a confirmar toda la información que nos está llegando a los medios, por medio de los informes de la UCO, estamos hablando de que Sánchez está acogido y lógicamente se puede acusar por haber cometido el mayor delito de la historia de España al ser presuntamente presidente del gobierno y haber organizado esta trama, o estar detrás de esta trama, todo presuntamente, claro. Sí, sí, desde luego a más, desde el 2017, que ahí hasta la actualidad, fijaos, ha habido elecciones generales, autonómicas, europeas, efectivamente ha habido reparto de fondos públicos, en fin, ahí tiene que salir muchísima gente, no creo que solo sea un tú o tú entre el número uno y el jefe, ¿no?, Ábalos como lo llaman, sino que ahí tiene que aparecer muchísima información comprometida, con razón Ábalos, está nervioso y ha pedido, efectivamente, como comentamos, a la Audiencia Nacional, pero es que esta información no se puede separar, o sea, lo que haya ahí va a ir de la mano, eso lo tiene que tener claro a estas alturas. Y por otra parte, pues vamos a ver cuánto tiempo, ¿no?, lleva a desgranar, fíjate, siete años de comunicaciones entre el número uno y el jefe, pero yo entiendo que sí, que tiene que haber muchos nervios en este momento en Moncloa y que la llamada de rigor entre el número uno y el jefe habrá sido qué es lo que tenía en ese pendrive, porque además, fijaos, que también parece película de espías, ¿a quién se le ocurre guardar en un pendrive cosas tan importantes o, al revés, con qué objetivo Ábalos guardó la información privilegiada de sus conversaciones con el uno, con qué objetivo y que realmente que pretendía almacenando información sensible que un día, como es ahora, va a ver la luz. Exactamente, información muy sensible sobre Pedro Sánchez, muy, muy sensible, porque nos está llegando, que lógicamente no se fiaba de él, que sabía que en cualquier momento le iba a traicionar, pero él nunca pensaba que esa información se la iba a quitar Coldo, porque tampoco se fiaba de él, y esa información ya la tiene la Guardia Civil. Sí, además, hasta el punto de la confianza que Ábalos no podía depositar en Coldo, bueno, los correos que estamos contando esta noche, incluso para las demandas y querellas, o sea, que alguien que está cobrando un sueldo público como Coldo se dedique también al trasiego de querellas contra los medios, ya dice toda esa relación de confianza entre Ábalos y Coldo, pero que además el pendrive lo localice el AUCO en una casa de venidor cuando registran y detienen a Coldo en febrero de 2024, es muy significativo, oye Coldo, guárdame esos pendrives, y también habría que ver si Coldo los ha visto y conoce el contenido. Es que claro, aquí se abren muchas posibilidades, si hay más copias de esos pendrives, quién los puede tener, cuántos pendrives puede haber, porque ya sabes que yo siempre, con mi parte indiscreta, pues me hago un montón de preguntas, ¿no? Efectivamente, hasta qué punto puede estar embarrado Sánchez, yo creo que es evidente que esos pendrives van a ser el fin del pichón de la Moncloa. María Montero, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Mundo del Rojo, y felicidades por ganar el sujuicio. Muchas gracias. Si me permites una última hora también, que acabamos de subir a la red digital, es esa, bueno, acabamos de publicar unos documentos, además, públicos en el Parlamento de Canarias, donde la propia mesa de la Cámara Parlamentaria está señalando a Vox como la única fuerza política que no rinde cuentas con los fondos públicos o subvenciones adjudicadas por el Parlamento de Canarias en esta legislatura en el año 2024, segundo trimestre. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque tres diputados que tiene Vox firmaron un convenio de posicionamiento político, de comunicación, una serie de cosas que el partido ofrece a nivel nacional, ofrece a esta formación política en el Parlamento de Canarias, que consiste en 78.000 euros al año. Bien, pues justamente no declaran el segundo trimestre, según fuentes internas de Vox, es justamente donde posiblemente o supuestamente habrían remitido estos 78.000 euros a la formación nacional de Abascal, que coincidía casualmente, no sabemos si es casualidad o no, con las elecciones vascas, es decir, tirón de orejas para Vox Nacional y para este grupo parlamentario en Canarias por no rendir cuentas a tiempo, agotar un plazo que el Parlamento les dio y han agotado los plazos y no se pueden publicar las cuentas en el portal de transparencia porque Abascal no dice qué hace con las subvenciones públicas que recibe el Parlamento de Canarias. En fin, que aquí tenemos para todos esta España que madruga y ya veis que tenemos cosas para contar de todo el mundo. Pues María, un placer, hay que dar la última hora de María Montero. Y vamos a continuar, vamos a continuar, amigos, presentando al señor Venegas, a don Javier. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Bien. Si empezamos un poco, ¿no? Sí, no, la verdad que cada día que pasa la cosa va encrechendo. Esto ya es fantástico lo del pendrive con las conversaciones y bueno, y más cosas desde el año 2017, eso debe ser, sobre Maigo Morra. Imagínese, como decía aquí Sergio Cebolla, que en estas conversaciones desde el 2017 sale la verdad de cómo gana las primarias Sánchez, de dónde vino el dinero que le hace ganar las primarias a Sánchez. Y también, imagínese, que lógicamente se empieza a saber pues lo del rescate de Europa, lo del Sid Rodríguez, las relaciones de Moncloa de Madrid con Caracas, de Sánchez con Maduro, etcétera, etcétera, aparte del latrocinio de las mascarillas y de la corrupción masiva que hay en este país, que lo podemos ver, o sea, pues no hay mayor corrupción que vender un país por siete votos. Bueno, pues que es una corrupción monumental, corrupción política flagrante. Y además, a mí mi juicio de la ley dirá lo que quiera, pero para mí criminal. Es que no hay mayor daño que se pueda hacer a un país que ese. Pero bueno, estamos en una tesitura en la que cada vez huele más a imputación. Yo creo que va a ser imputado Sánchez, es cuestión de tiempo. Y la cuestión después va a ser si esa imputación acaba en algo más grave. Pero, entre tanto, yo creo que Pedro Sánchez convocará elecciones. Pues vamos a continuar porque tiene todas las razones, señor Venegas. La preocupación es máxima. En Moncloa están que saltan por las paredes. Mire lo que dice la noticia. El gobierno entra en crisis ante la inminente imputación de Ábalos. A Sánchez le preocupa lo que pueda salir. Bueno, claro, es que tiene que estar preocupado, no. Tiene que estar muerto de miedo. De hecho, estamos viendo con la cara descompuesta. Cuando el otro día le preguntan en Portugal. Dice, yo ya he dado, deje de hacer esas preguntas, que he dado suficientes explicaciones. Y, sobre todo, el plan de comunicación que han hecho de desviar la atención con la señora Ayuso. Que ya es de chiste macabro. Bueno, de chiste macabro. Y también hay que apuntar dos cosas. Con la cuestión de, de repente, que sea Ayuso el blanco de las iras. Y, digamos, de la cortina de humo, por decir así, de Sánchez, ¿no? Yo creo que hay muchos casos, seguramente, de los que se puede tirar en el Partido Popular, me refiero. Y llama la atención que tire, que el francotirador apunte a Ayuso. Es decir, yo llego a pensar, y que, sobre todo, hayamos visto como el propio líder del Partido Popular, ante unas declaraciones gravísimas que hizo Pedro Sánchez, porque las hizo como presidente, con la categoría de presidente, no particulares, ni de secretario del partido, y en rueda de prensa dijo que el novio, la pareja de Ayuso, era un delincuente confeso, con lo cual ya es grave, pero es que, además, a ella la metió por medio como posiblemente beneficiaria de la corrupción de ese delincuente, como presidenta, la llamó presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, el segundo cargo institucional más importante de España, que es el presidente del gobierno, después de su majestad el rey, de la corona, arremete desde la institución que representa contra otra institución, no solo Díaz Ayuso. Esa situación es gravísima, y me ha llamado mucho la atención la no respuesta de Alberto Núñez Feijó. Quiero decir que, hasta cierto punto, empieza a sospechar que hay connivencia en este aspecto entre un sector del PP y el propio PSOE para atizarle a Ayuso, o no lo entiendo, o no lo entiendo. Estamos, está ahora mismo, el PP haciendo oposición a Ayuso. Exacto. El PSOE contra Ayuso. Vos haciendo oposición al PP. Esto parece un círculo vicioso, absurdo, cuando el país está en una situación tan grave. Y sobre todo que estamos en una situación en la que Pedro Sánchez, cuanto más presionado esté, más peligroso se vuelve. Totalmente, totalmente. Cuidado con él. Pues, amigos, es muy importante el auto del juez, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando señala abiertamente a Sánchez como el número uno, muy importante, porque lo identifica, sí, la UCO lo había identificado, pero que lo identifique el juez es ya un mensaje demoledor para Moncloa y demoledor para los sanchistas. Dice, ¿cómo descubrió la UCO que Sánchez era el número uno? Dice el auto, dice que cuando hacen referencia al presidente del gobierno, lo hacen siempre nombrándolo como el número uno. A modo de ejemplo, obra una conversación entre Coldo García y Aldama, de fecha del 17 de 2021, y la que Aldama le dice a Coldo, el presidente de vuelta está en España, lo sabías, verá el uno nuestro. Sería bueno que el jefe también lo viera. En esta fecha se localiza una nota de prensa del Palacio de Moncloa, la que se informa de una reunión entre presidentes del 17 al 2021. Es importante esto del número uno porque, por primera vez cuando se nombra el número uno, es cuando está el presidente de República Dominicana que se reúne con el número uno, y le está diciendo que Ábalos es importante que hable también con el presidente de República Dominicana. Y es que en República Dominicana, que ya la UCO está haciendo las investigaciones oportunas sobre el presidente de gobierno, es que tenemos el pendrive de Coldo, tenemos los teléfonos de Barrabés, los teléfonos de Aldama, y las investigaciones en República Dominicana, que cuando estalle todo esto puede ser una bomba nuclear directamente que arrase todo lo que coja. Ya está estallando, ya está estallando. Ahora lo que falta es ver al alcance de la onda expansiva, y la potencia de la onda expansiva, pero ya ha estallado. Lo que pasa es que ahora mismo está discurriendo a través de la UCO, seguramente a través, lógicamente, de las instrucciones correspondientes, y no hay una información completa de todo ese maremágnum de pendrive, de datos, de seguimientos y demás. Pero esto ya ha estallado. Estamos ahora mismo, digamos, en la fase de la explosión, de la explosión, y yo insisto, yo creo que Pedro Sánchez va a intentar, una vez más, huir hacia adelante. Y va a huir hacia adelante, y cuando este hombre huye hacia adelante ocurren cosas. Ocurren cosas. Yo temo, además, precisamente, como bien apuntabas, la división y la inoperancia de la oposición en estos momentos, dejan la posibilidad de que Pedro Sánchez adelantara elecciones en 2025. Es lo único que salva Sánchez. Y no hay oposición. Claro, pero es que él puede, como la oposición no está en lo que tiene que estar, quizá porque hay que tapar otras cosas, no lo sé. Es todo muy raro, ¿eh? Es rarísimo. No tiene una lógica política, desde luego. No, cualquier observador de fuera de España vendría y no entiendo nada. No entiendo qué hace esta gente. No, es que están atacando a lo bestia, toda la maquinaria mediática del gobierno, a una de sus baronesas, y nadie sale a defenderle. No, no, es que más dice... Y más bien le ataca, o sea, el Bojas en Pérez le ataca, y por eso me preocupa, porque es la primera vez que veo a Sánchez desarbolado, desarbolado, o sea, que ya está con el agua aquí, está a punto de estar ahogado, y puede ser su tabla de salvación la oposición española. Bueno, es que yo creo que mejor o peor, podrá gustar más o menos, caer mejor o regular, no lo sé, pero la única oposición que hay a Sánchez es Ayuso, ahora mismo. Es que es ella, te puede gustar o no, igual es que te cae muy mal Isabel y Díaz Ayuso. Chico, pero desde el punto de vista del análisis político, es la única oposición. Los demás no están haciendo ninguna oposición, y eso da pie a que Sánchez se sienta suficientemente fuerte como para adelantar las elecciones, hacer una prospección de los resultados, porque aquí hay una base de izquierda, un suelo de izquierda, que es, y no vamos a decir España es de izquierda, pero hay una base de 7, 8 o 9 millones de votantes movilizados, que pueden ser movilizados, a los que se van a sumar los separatistas, y puede darle otra vez la posibilidad, la posibilidad de volver a constituir una mayoría. Y como este señor consiga eso, como consiga eso, el Estado de Derecho en España está muerto, porque él va a jugar al populismo, que es la única salida que tiene, de decir, esto es o el pueblo o los jueces. Así de simple. Lo que va a decir Sánchez es que una trama de jueces de ultraderecha junto al Partido Popular están haciendo todo esto para echarle, y que todo es mentira y fango. Está calentando motores, lo que ha hecho en Televisión Española, lo que ha hecho en Televisión Española, por decreto, decís, acabó, aquí yo decido quiénes están. ¿Y cómo está atacando a los medios libres? Claro, y estamos en una situación, es decir, por un lado esperanzadora, porque ya se ha roto el dique, y claro, estamos expectantes, pero necesitamos que haya una vanguardia mínimamente organizada. Claro, porque si no, esto que puede ser esperanzador puede convertirse en una pesadilla. Estamos esperando que lleguen los ejércitos, para directamente a los generales. Estamos aquí, en la vanguardia informativa, estamos disparando a todo el mundo, jugándonos nuestras vidas, el patrimonio y todo, y mientras tanto otros, pues mirando los toros desde el banquillo. Vamos a continuar, porque el caso Coldo habla de la audiencia nacional, ya ubica a Pedro Sánchez en el rescate de Airo Europa, e Hidalgo tenía línea con la SEPI. A ver, yo le voy a contar algo muy importante. El papá de Hidalgo, cuando la empresa estaba ya arruinada, hizo un plan, un business plan para salvarla, que pedía 300 millones de euros, y ningún banco ni fondo de inversión se lo dio. Y ahora, curiosamente, Hidalgo conoce a Aldama, Aldama conoce a Ábalos, Ábalos le presenta a Aldama a Sánchez, Aldama se hace amigo de Begoña Gómez, y curiosamente, no es que le den 300 millones, sino que le dan mil millones de euros. Ahí es nada. Nada, Calder. Eso que no tiene mil millones de euros en el bolsillo para dar, hombre. No, pero, claro, es que había el autobús este de Astioir, que es como el padrino, ¿no? Claro, sacaremos. Ese autobús se queda pequeño. Hace falta un autobús de dos pisos. Podríamos pintar los aviones de Airo Europa. Sí, sí, rotular los aviones de Airo Europa, y necesitaríamos los más grandes que tuvieran. Es brutal, es brutal, pero yo insisto, yo mañana lo escribo en el Jepi. Es decir, escribo un artículo que explico por qué es peligroso, y me lo he pensado mucho, y le he dado mucho de las vueltas. Adelante no salgo. Bueno, pues, entre las pinceladas... Unas pinceladas. Sí, las pinceladas, y sobre todo, es, primero, parto de algo que a mí me parece importante, y recordad, porque recientemente ha fallecido un amigo mío, prematuramente, pero ya han fallecido bastantes personas desde que está Sánchez, que yo conozca, y desgraciadamente todas prematuramente, ¿no? Y todas esas personas a las que yo conozco tenían eso que se dice un prurito, ¿no? Tenían en común que eran gente preocupada por España, gente trabajadora, muy distinta ante sí, y se han tenido que ir sin ni siquiera tener la esperanza de algún signo de un brote verde, de que dejaban un mundo, una España un poquito mejor a sus hijos. Pero ahí lo que voy a tratar y voy a apuntar es, precisamente, la situación de enorme peligro en la que estamos entrando ahora mismo, precisamente, ante un Sánchez acorralado que va a, seguramente, elevar la apuesta y que va a intentar, por todos los medios hacia adelante, a elecciones, ganarlas como sea, o no ganarlas, porque él no va a ganarlas, pero poder constituir una mayoría para, definitivamente, que nos enteremos, aún no lo hemos visto, y es lo que yo voy a decir en el artículo, de verdad, lo que es el sanchismo, porque eso lo lleva adentro y todavía no lo hemos visto. Pero puede salir, ¿eh? Puede salir. Pues atención, amigos, que el sanchismo cada día está más preocupado, la UCO está haciendo estragos en esta trama corrupta, y ahora lo último es el móvil de Barrabés. El móvil de Barrabés. Dice que, caso Begoña Gómez, el juez Peinado autoriza a la UCO a clonar los dispositivos y los correos electrónicos de Barrabés. Es que esto es demoledor. Es que esto es demoledor. Porque hay que recordar que Barrabés también se lleva un contrato de 20 millones de euros, que Barrabés es la mano derecha de Begoña Gómez en el tema del máster, que organiza todo el máster, etcétera, toda la estructura, y con la que forma la estructura, entre comillas, educativa, para hacer los negocietes que no podía hacer porque, primero, no tenía ni la formación, y, segundo, esos negocietes estaban fuera presuntamente de la ley. Sí, además, todo esto es muy sintomático. Yo creo que tiene que servir de revulsivo. Tiene que haber una catarsis en España. Tiene que haber una catarsis. Una es una cuestión puramente ideológica, devota a este partido y al otro. Tiene que haber una catarsis porque lo que estamos viendo está indicando una enfermedad que yo no sé si está muy arraigada de la sociedad, que algunos signos también hay, desgraciadamente, pero que en la parte de lo que es la España política es intolerable, es insoportable. Y es un momento de catarsis y tenemos que plantearnos esa catarsis. Hemos visto ahora mismo lo que está escuchando de Íñigo de Rejón y cosas que todos saben, que todos saben cómo está la política por dentro, cómo están los personajes que están en la política, cómo están también algunos periodistas que están cerca de los políticos. Estamos en manos de personas que lo más normal es que hagan estos negocios que están destapándose ahora. Eso es lo menos que podemos esperar. Lo menos que podemos esperar. Es una conducta en la que están implicados desde buscavidas hasta empresarios. Porque ¿qué hacen las grandes empresas poniendo, subvencionando o esponsorizando el Máster de Begoña? ¿Por qué no esponsorizan otras cosas de gente decente que hacen cosas importantes en España que también las esponsorizan? Pero ¿a qué tienes tú que venir aquí a poner dinero a un máster de la mujer del presidente que ni siquiera tiene la carrera ni tiene, bueno, por supuesto, ni es rectora ni es, perdón, ni es académica, ni es nada de nada de nada. Y vas tú y pones el dinero. Es un síntoma de cómo funciona el país. Y esto tiene que cambiar. Pues amigos, tenemos a Javier Pérez Roldán. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Don Javier, ¿qué va a significar para el proceso de Begoña Gómez, para el caso Begoña Gómez, que el juez ya haya dado el visto bueno a la AUCO para colonizar los dispositivos y sacar toda la información? Una información que lógicamente será Barrabés-Begoña, Begoña-Barrabés y también Barrabés-Pedro Sánchez, porque Barrabés se reunió varias veces con Sánchez en la Moncloa, al igual que al Dama. Es que esa es la clave, porque aquí lo que se juzga es tráfico de influencias y claro, las influencias no se hacen de manera pública y notoria, pero hoy en día se hace todo por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera, y entonces ahí va a salir toda la vía de comunicación de Barrabés con Begoña Gómez, si lo ha habido, si ha habido comunicación directa con el presidente y sobre todo con todo el entorno de la cátedra donde, bueno, pues se fueron juntando una serie de elementos, Hidalgo, Aldama... Échese usted un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, que se sale... Ahí, ahí, perfecto, ahí lo tenemos. Pues, pues, va a salir todas estas relaciones sociales corruptas que había en torno a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Entiendo yo, habrá que ver lo que sale, pero, en fin, es que es más que esperable. Usted, que está... forma parte de la acusación popular, está personado. Después de las tres querellas que ponen contra Peinado y las tres son desestimadas, sobre todo estos teléfonos de Barrabés que van a dar una información brutal, la querella que pusieron ustedes que puede ser Begoña imputada por tres nuevos delitos. Begoña Gómez en estos momentos directamente está a vista para ser procesada, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, simplemente, bueno, pues, como la instrucción se va alargando por el tema de Barrabés, pero, vamos, el resto de asuntos está claro y no solamente es que esté claro, es que yo entiendo que aquí, una vez se tenga todas las comunicaciones de Barrabés, se debería elevar incluso al Supremo porque el influyente del tráfico de influencia es Sánchez, que está aforado y, por tanto, debe juzgarlo el Supremo, pero, claro, el juez tiene el deber de terminar, finalizar la instrucción y cuando se encuentre con ese elemento aforado es cuando debe elevar una exposición motivada al Supremo. es decir, por eso Sánchez desde el primer momento ha estado defendiendo con niñas y dientes a su esposa, no por amor, no por cariño, no por ser su esposa, no, es porque él sabía que si había algo contra su esposa acabaría llegando a su vera y es lo que ha llegado a su vera. Quiero preguntarle por esa noticia que habla Pedro Sánchez, el capo de La Rosa Nostra, el nuevo autobús de Acto Oír. Cuéntenos con ese autobús de Acto Oír, que usted es secretario, cuéntenos la sensación que está creando en Madrid. Vamos a ver, la sensación yo estuve en la presentación ayer, fue un éxito, fue un éxito porque todo el mundo que pasaba se paraba para hacerse fotos con el autobús. Solamente hubo dos personas críticas que además su crítica pasaban del autobús y decían todo esto es mentira, es decir, tampoco seguían mucho las consignas del partido, las consignas del partido es que es bulo y fango, no mentira, pero bueno, fueron las únicas dos personas críticas y claro, ¿qué se busca con ese autobús? Pues se busca sinceramente abrir los ojos a gran parte de la sociedad española porque lo que parezca mentira hay mucha gente que no ve, que no ve las televisiones críticas o no lee los medios críticos, que hoy en día ser crítico es simplemente los medios que cuentan la verdad, no lo ven, pero el autobús sí que causa en la calle pues admiración porque es negro, se ve la foto de Sánchez y claro, cuando se ve el tema de la rosa nostra, pues eso es un recuerdo de la cosa nostra de la mafia porque esto es una familia mafiosa, bueno, que se ha rodeado de un entorno mafioso y entendemos que eso tiene que hacer que mucha gente que hasta ahora todavía permanece con los ojos cerrados lo sabrá, buscamos la repercusión social que llegue hasta el último rincón de España la noticia de que tenemos un gobierno corrupto rodeado de corruptos. Pues señor Roldán, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo, recibe un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo igualmente. Y amigos, vamos a cambiar el tema, pero es un tema muchísimo, también muy importante porque millones de personas en el mundo tienen problemas de artrosis en las manos y hoy, ya vamos varios días presentando, pero hoy lo vamos a presentar de nuevo, ese remedio para acabar con la artrosis en las manos. Con nosotros está Adolfo, ha visto, buenas noches don Adolfo, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, encantado de estar aquí contigo, claro. Pues cuéntenos, porque habrá mucha gente que querrá saber cómo puede luchar contra esa artrosis en las manos. Pues mira, sí, además quiero decir, porque hay espectadores que nos han llamado preguntándonos, oiga, yo tengo artritis reumatoide, también valen los guantes, la artritis reumatoide, la artrosis es cuando el cartílago se va degenerando, vamos perdiendo el cartílago, es irrecuperable y esto provoca que tengamos ese dolor, ese hinchazón, esa invalidez al mover las manos. La artritis reumatoide es una respuesta autoinmune de nuestro cuerpo hacia las articulaciones, que provoca también dolor, inflamación, que no podemos mover bien las manos. En este caso suele ocurrir en ambos simétricamente y en personas además a veces muy jóvenes, con lo cual, los guantes van a ir bien, porque los guantes lo que hacen efectivamente con ese tratamiento de onda corta, alta frecuencia, vibración, calor, masaje, ataca a ese dolor para que no exista, ataca a esa inflamación y provoca que no tengamos invalidez al mover las manos. Por tanto, si tenéis artritis reumatoide, también os van a venir muy bien los guantes para que realmente podáis pasar un día más agradable, que es con tan solo 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche, vamos a pasar un buen día y luego una buena noche sin dolor. ¿Y dónde podemos encontrar los guantes? Bueno, pues voy a dar un teléfono. Ah, y os quiero decir, el próximo programa, Jesús, voy a traer para las rodillas, la artrosis de rodillas, pero ya podéis llamar si lo queréis, porque vamos a ponernos en fila para toda la gente, porque mucha gente nos pidió la artrosis de rodillas, entonces hemos hecho el mismo, digamos, la misma tecnología para la rodilla. Así que voy a dar un teléfono, 30% de descuento por ser espectadores de distrito de televisión y un tensión metro gratis. Teléfono completamente gratuito, recordad, si tenéis también de rodillas, podéis llamar 900-730-122. Pues 900-730-122, y llamen ya amigos y acaben con esa artrosis en las manos, y en breve la artrosis en la rodilla, novedad, eso sí que es una exclusiva. Señor Adolfo Alvistu, buenas noches, un placer. Gracias, José Ángel. Yo quiero uno para mi rodilla. Para rodilla, ¿verdad? Pues mira, ya tenemos un cliente. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, ¿por qué? Porque vamos a hablar del caso, lógicamente, del caso de este niño, Errejón, del Sietemesino. Amigos, habrán las mujeres que es un auténtico monstruo sexual, acorzador sexual, presuntamente, lógicamente, porque todavía no hay ni una denuncia en firme, ha sido por redes sociales, pero te hablaremos también de la foto de Víctor Aldama, de la foto de Víctor Aldama y Pedro Sánchez, la foto que puede acabar con Pedro Sánchez. Todo esto, después de publicidad, no se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol